Teníamos una posibilidad de traer un jugador valviento de Santiago Molni, pero dependía del médico de la selección, para el chiquito escalante, para que Santiago Molni lo borrara de los registros. Además queda con el pase en su poder y era imposible, difícil. Estábamos contra el tiempo. Hace mucho tiempo que no juega el Jason. Yo no lo quería también traer por el asunto de que ya traje a Montesinos y a Palacio y a Verdugo. Verdugo estuvo bien y Palacio también, pero Montesinos tuvo un tirón y no estuvo en su plenitud y cuando tiró el penal lo erró. Entonces es complicado para un técnico. Si vienes a jugar y te preocupa, te enganche o empunta, porque es un volante con llegada, bien. Pero si te vienes a portar mal, como se portó mal Hualquipán y lo che, también lo he hecho. Aquí el que no se porta bien, el que anda en discoteca, lo voy a... que sea mejor que se tome un taxi y se vaya directamente al aeropuerto. No voy a soportar a ningún jugador que venga a reírse de la ciudad. Siguiendo la conferencia de prensa.